David es estudiante y con sus amigos le encanta viajar, salir, ir a conciertos, pero debe controlar sus gastos. Ana le ha hablado de ISIC, el carnet internacional para estudiantes con miles de descuentos en muchos ámbitos. ISIC colabora con las mejores marcas para ofrecer a todos los estudiantes ventajas y beneficios en España y en más de 130 países. Más de 12 millones de estudiantes ya disfrutan de los mejores descuentos con su tarjeta ISIC. Y tú, solicítala ya.